En el ejecutivo, las ciudades más importantes enfrentan una huelga de choferes de micros y cortes de ruta. Pero los manifestantes no protestan por el contrasentido de blanquear un auto robado, sino porque aseguran que con la legitimidad colapsará el tránsito y faltará combustible. Desde que se promulgó la medida no cesan de entrar autos desde Chile, Argentina y Brasil, y se informó que unos mil militares bolivianos patrullan las fronteras para evitar el ingreso de más automóviles. Le había pedido a los choferes que suspendieran la huelga al asegurar que la legalización tiene que ver con la seguridad ciudadana. Esto no se lo cree nadie, pero ya que los vehículos sin documentos son usados por delincuentes para cometer asaltos. Ahora lo van a poder llevar con título de propiedad. Aseguró que una vez concluidos los 15 días de plazo fijados para las inscripciones, aquellos automotores indocumentados que no se hayan registrado serán confiscados para uso estatal. El Ministerio de Economía y Finanzas había previsto registrar, te decía, 10 mil vehículos en 15 días. Pero en los primeros tres días de vigencia de la medida, lo que te decía, 31 mil 92 automóviles fueron inscritos. Y un dato con lo que señalabas anteriormente, no es una versión latina, no es latino. Nosotros hablamos español, no latín. ¿Sí? ¿Está claro? Un dato.